Hola que tal, yo soy Rick y en este video voy a dibujar a los personajes de la casa de papel Hola que tal, como están? Yo aquí listo para dibujar a los personajes de la casa de papel Pedro de arriba me preguntó si los podía dibujar Pero la verdad es que yo no había visto la serie Había visto solamente los promos en Netflix Había visto los trajes, las máscaras Y la verdad es que me recordaba bastante a la purga No estaba seguro de que tipo de serie iba a ser Solamente me imaginaba, bueno, matones, asaltantes, algo así Y tal vez con mucha sangre No sabía si iba a tener humor, iba a ser muy seria Y la verdad es que no soy tan fan de las series muy dramáticas Me gusta que sean un poco ligeras, aunque tengan toques de humor Pero la verdad es que no sabía qué esperar Me puse a ver la serie, acto seguido agarré el primer episodio Y wow, la verdad es que me enganché Bueno, empezó muy bien la serie, empezó muy chévere Estos personajes nuevos Así que en dos días me puse a ver todos los capítulos que pude Y terminé viendo la primera temporada Y con esto, bueno, se me ocurrió Dibujar a todos los personajes de la serie Y bueno, finalmente me puse a ver portadas De películas de estafas A ver si encontraba algo que me llamara la atención Me acordé mucho de esta película de Ocean's Eleven La gran estafa Que la verdad es una de mis películas favoritas Se me hace una película muy elegante Muy inteligente, muy divertida Y aparte tiene un montón de actores súper chidos Y bueno, lo único malo de esta portada Es que los personajes están parados Y si se acuerdan en mi último video Vimos cómo dibujar estructuras de caras Entonces creo que se me hacía más interesante hacer una portada Con los personajes, bueno, con sus rostros Entonces me acordé también que en la serie Hacen mucha referencia a las películas de Tarantino Por lo menos hay un par de guiños Por ejemplo, hace referencia a Perros de Reserva Ya que los personajes en Perros de Reserva Tienen nombres de colores Y en la serie los personajes tienen nombres de ciudades Me gustó esta portada Pero los personajes están con los rostros cortados Y solamente hay cuatro Y creo que eso me limitaba bastante Entonces me acordé de Italian Job La estafa maestra Que es una película del 2003 También muy chida Donde salen prácticamente bastantes personajes en ella Con esta idea en mente Me puse a dibujar Empecé con mi boceto previo como siempre En este caso tratando de acomodar A la mayor cantidad de personajes posibles De hecho les puse letras para saber quién era quién Y me puse a bocetear Me puse a detallar un poquito Si se fijan estoy de hecho moviendo los elementos un poco Todo para poderlos acomodar mejor A veces en digital eso es una gran ventaja Y aquí lo que se trata es encontrar los personajes Que las caras se parezcan Yo no soy muy fan de dibujar caricaturas de personas De hecho creo que es algo que no siento que me salga tan fácil Pero lo que estoy haciendo es tratar de encontrar el personaje Buscar si los rasgos se parecen En este caso tenía que dibujar a los tres personajes principales Que son varios en la serie La verdad es que no solamente son tres Pero creo que en este caso Ryo y lo que es Tokio Que son personajes muy fuertes Y hay una gran historia ahí Y el profesor Que es como la mente maestra detrás de todo esto Y decidí que en la parte de abajo Iba a dibujar a todas las máscaras de Dalí De hecho después me di cuenta que me faltaba uno de ellos Me faltaba a Berlín de hecho Entonces decidí acomodarlo después Como ven ya empecé el delineado de los personajes Esto ya lo hemos visto Realmente seguir las líneas de mi boceto Y acomodar algunas cosas que no estaban muy claras Si se fijan en algunos casos Dibuje a los personajes completos con orejas y todo A pesar que ya en el trazo final Bueno pues lo iba a terminar delineando solamente la ropa Y bueno que podemos seguir diciendo sobre La Casa de Papel Pues La Casa de Papel es una serie pues muy nueva Del 2017 que salió en España en Antena 3 Y que está pegando ahorita Está haciendo un furor enorme Creo que es porque los personajes están muy completos Es lo padre de las series de televisión Que te permiten profundizar bastante en los personajes Creo que puedes ver sus vidas El ritmo de la serie al principio es muy rápido Y siento que después en algún punto empieza como a bajar un poco Pero eso es bueno porque te empiezan a contar ya la vida de los personajes Una de las reglas de la historia del equipo Es que no pueden contar nada de cosas personales En este caso tú llegas sin saber mucho de ellos Sabes solamente un par de datos sobre algún par de personajes y ya está ahí Y la serie te toma a ti como si fueras parte del equipo Llega un punto en donde ya empiezas como a escuchar Sus anhelos, sus sueños Y también sus miedos Y creo que eso es una parte muy importante de cada personaje También nos cuentan su pasado Vemos por ahí algunas cosas Y entonces empezamos a profundizar más La historia, bueno, tiene sus giros buenazos Tiene sus momentos de adrenalina Donde estás al borde del asiento Yo por lo menos así estaba Me recordó bastante también a Breaking Bad No sé si la hayan visto Pero creo que es mi serie favorita de televisión Ya que hay personajes muy complejos Que usan su inteligencia para salirse de los problemas La verdad es que wow, esta serie tiene de todo Tiene también muchos guiños a películas famosas Al género en sí es como un homenaje Pero había escuchado ahí críticas donde decían Bueno, es que toma elementos prestados El mismo Tarantino había dicho eso Que si querías hacer un guión de una película, por ejemplo Que estaba muy bien tomar elementos prestados de otros lados Simplemente haz los tuyos Y creo que esta serie lo logra Y bueno, aquí estoy haciendo ya lo que es la parte del color Son bastantes personajes Voy a separarlos en tres capas Mi capa de personajes en primer plano Que serían las máscaras Todos los Dalis Ahora estoy haciendo lo que es simplemente el color plano Y después voy a separar a lo que sería Río Y a lo que sería Tokio en una capa Y al final el profesor ¿Por qué? Porque de esta forma puedo jugar Con la separación de colores Puedo, por ejemplo, agregarles algunos brillos O algunos degradados Para separar los tres planos La verdad es que es una ilustración En la que tardé más tiempo Ya que hay muchos personajes por hacer A pesar de que son puros rostros Aquí lo que les contaba El grado de dificultad para mí Era que las caras se parecieran más o menos En mi caso para hacer esto Pues trato de fijarme Qué tipo de rasgos tiene el personaje La persona real más bien Por ejemplo que si tiene una frente muy grande O los ojos grandes O los ojos pequeños La nariz Finalmente creo que lo que los hace parecer mucho Es el cabello Algunos rasgos La mandíbula La altura de los ojos Mucho de esto es prueba y error E ir probando Pero bueno, creo que se parecen algo a los personajes Y ya cuando agregas color Bueno, pues se parecen un poco más En este caso ya estoy terminando de detallar La separación Tengo lo que es el profesor Y en esta etapa ya viene Lo que es cambiar los bordes de color Que para mi gusto es donde justo La ilustración empieza como a agarrar forma Porque ya no son este color moradito Sino que ya empiezas a separar por tono Según las partes del personaje Después de eso Pues ya empiezo con lo que es el sombreado En este caso quise agregar un poquito más de luz y sombra Para hacerlo un poquito más dramático Tengan en cuenta que bueno Se trata de una serie de acción La serie sí tiene sus momentos de humor De hecho en los diálogos Se pasan a veces con cosas bastante graciosas Y los personajes tienen muchos conflictos De hecho muchos conflictos propios Entre ellos mismos también Hay momentos donde se confrontan Se pelean No les voy a contar tampoco demasiado Pero casi toda la serie Está en el mismo lugar Aunque sí vemos nuevas locaciones Y esto genera como mucha desesperación Quieres saber qué va a pasar Quieres saber si lo van a lograr Es bien extraño porque A pesar de que se supone que están haciendo Un delito Que esto es algo que pasa con todas las películas Del género, ¿no? Generalmente los ladrones Pues están haciendo algo malo Porque se supone que no está correcto, ¿no? Pero te justifican Te dan razones por las cuales Lo que están haciendo tiene sentido Y crean empatía contigo Entonces llega un punto En donde tú dices Bueno, pues yo quisiera ser ellos Yo quisiera que esto me pasara, ¿no? Bueno, las partes buenas Las partes malas obviamente También te hacen pensar Si uno quisiera realmente estar En un atraco de este tipo Y quisiera uno Aventarse algo así Y bueno, pues aquí ya estoy haciendo Lo que es la parte del color De los personajes Ya estoy agregando un poco Las sombras Brillos Quise hacerlo un poquito más complejo De lo normal Para que quedara Como una especie de póster Como una ilustración más completa Si se fijan Generalmente en las pieles Hago como color más plano Y lo que son los cabellos Si me gusta como dejarles Un poquito de degradado Solamente para acomodar Un poco más de luz Unos cambios de tono Para que esté más llamativo Y separar la textura, ¿no? De lo que es cabello Con lo que es ropa O lo que es piel Pues vamos a platicar un poco Sobre los personajes A pesar de que no quiero contarles demasiado No sé si ya la hayan visto la serie Tenemos primero a Tokio Que creo que ella es Es la que cuenta la historia A lo que me parece Que es el personaje principal O la protagonista Por lo menos ella es el hilo conductor Está muy padre esa forma Porque Bueno, hay gente que no le gustan Las narraciones en off Que es cuando te están contando Con una voz Lo que está pasando O lo que ha pasado Pero bueno En este caso Creo que funciona bastante bien Ella te cuenta Pues cosas que tú no ves Muy obvias en los personajes Tiene una forma como De contarte el presente Y el pasado Muy chévere Y hace que te conectes con la historia Ella bueno Es un personaje impredecible Muy fuerte También creo que actúa siempre Por impulso Y eso también a veces La pone como en situaciones Medio complicadas Y es de las pocas Que tiene como las ganas De rebelarse A lo que ya está establecido Y de hacerse notar De hacerse valer sus derechos Ella en eso es muy fuerte Tenemos también por ejemplo Este personaje que es Ryo Que en verdad Pues es el más joven del equipo Y él Bueno tiene sus habilidades de hacker Y sabe bastante Pero él está en un proceso Él quiere impresionar A los demás miembros del equipo Quiere impresionar A Tokio Quiere demostrar Que no es ningún chaval Eso creo que Lo define bastante Y bueno Lo hace un personaje Muy interesante Porque también a veces Ponen conflictos A los personajes Luego tenemos al profesor Que bueno Que en este caso Es la mente maestra Es sin duda Es un genio O por lo menos Planeó bastante bien las cosas Aún así Se ve envuelto en momentos Donde dices Este cuate no la va a sacar Ahora sí Ahora sí está metido en problemas Él es el enlace con ellos Es el que de alguna forma Ha guiado a todos los personajes Para hacer lo que tienen que hacer Y es el que siempre está ahí para ayudar Pero también se mete en problemas Y eso pues lo hace muy interesante Luego de los demás personajes Tenemos a Nairobi Que wow La verdad es que ella fue una gran sorpresa Porque a pesar de que al principio Casi no hacía nada Después vas viendo a su personaje Vas profundizando en lo que ella piensa En lo que ella quiere Y cómo actúa La verdad es que es también impredecible Pero es más madura que Tokio Y creo que el personaje tiene mucho para dar Aparte de que ella es una pieza clave en la historia O sea si hay una razón de que esté ahí Luego tenemos a Moscú y a Denver Que bueno es un equipo Padre hijo Moscú es el clásico papá Protector Buena onda Que es ladrón porque le tocó Y Denver que bueno en realidad También se está definiendo en esta serie Él entra como el Como dicen el hijo del papá Es simplemente un ayudante Un asistente Y de pronto empieza a agarrar Su personaje fuerza Y eso está muy chido También tiene una razón de estar ahí Y una razón de quedarse Muy padre Y también te da un lado más humano Y te das cuenta Que los atracadores O los ladrones Pues hay de todo tipo Te das cuenta que son personas Que tienen también Una razón de estar ahí Luego tenemos a Oslo Helsinki Que son los rusos Ellos bueno Son los clásicos matones Los clásicos super fortachones Musculosos Son duros Pero también tienen su lado humano De pronto te sacan Más de su historia Y te das cuenta también De lo que han vivido Lo que han sufrido Porque son así Son interesantes A pesar de que Ese clásico estereotipo Del personaje De los matones De los guardaespaldas Hombres rudos En realidad si supieron Darle una vuelta a eso Y bueno Está muy interesante Y bueno Tenemos a Berlín Que es el primero en mando Después del profesor Hay varias razones De por qué Él es así Su personaje es muy complejo Y se me hace muy entretenido Porque piensas que sin él Esto no funcionaría También se ve envuelto En un conflicto Y la verdad es que Se pone muy bueno Al principio Si me estaba cayendo muy bien Después me estaba cayendo muy mal Y terminó cayéndome muy bien Otra vez O sea Creo que el actor Supo reflejar bastante Estos conflictos del personaje Y supo también Pues demostrarnos Que el personaje es poderoso Creo que sin él La serie no funciona tampoco Y bueno Aquí estoy en la parte final Estoy haciendo lo que es el fondo Le agregué unas sombritas Unos brillos Se me imaginaba yo Una estructura de pared Destruida Más o menos que reflejara Lo que ellos están viviendo Y bueno Ya quedó Listo Espero les haya gustado Como está quedando Escríbanme si les ha gustado La casa de papel Si la han visto La verdad es que Se la recomiendo bastante Y bueno Estaré también atento A sus sugerencias Todavía hay muchos personajes Que quiero terminar Comentenme Gracias por ver Y nos vemos luego También le quiero mandar Un gran saludo A el papu de Goku Díaz Y a todos ustedes Por suscribirse Y comentar en mis videos Suscríbete a mi canal Para ser de los primeros En ver mis nuevos videos Y no olvides Picarle a la campanita Para recibir mis notificaciones Entra a mis redes sociales Para ver más de mis dibujos Tanto en Facebook Como en Instagram Y Twitter Aquí te dejo Algunos de mis videos pasados Para que puedas Profundizar más En lo que vimos hoy Gracias por ver Y nos vemos luego